Hoy me lañan de la itú, te amo un cagueto y pe, a texaba cuécatí y pe, ay piro el sassú. Yyerere, hoy me votú, de yo a jame me te va, ay me coquí por ahí te va, rosa puta y te votú. ¡Mimados! Hoy me lañan de la itú, te amo un cagueto y pe, a texaba cuécatí y pe, ay piro el sassú. Yyerere, hoy me votú, de yo a jame me te va, ay me coquí por ahí te va, rosa puta y te votú. Ya no pepe, ya y co, cato este puépe, de boel ata, pa'íse, coce, ahata, ay coce, añoreí. Ya jada, man, te voy, será el cura mañe, pe, ja pe, que el conectore, voy a pe, ya me añó, coi mí, Ya jada, man te lo hice, poca. Música 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 Música